Yeah, pero el rapero Expansion Music Let's on the Picks Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta Y sin grito tu vida está revuelta Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta Te hice un grito, tu vida está revuelta Ahora vengo como afrodinámico Muchos me dicen y que con un flow británico Pasan de ti mucho más que un simple ánimo Y dejándome claro que para todo no tengo pánico Si estás revuelto y andas envuelto Vengo a decirte por supuesto Que no hay nada que Dios no puede arreglar Porque paso tú tienes que estar dispuesto Y te preguntan de qué vuelta estoy hablando Muchos me escuchan y están criticando Me siento bien por lo que te estoy cantando Y mientras el pasito tú estás dando Nos pusimos pa' la vuelta Vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta Vuelta, vuelta y sin grito Tu vida está revuelta Nos pusimos pa' la vuelta Vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta Vuelta, vuelta y sin grito Tu vida está revuelta Súbemele la bocina Estamos chequeando como es que Pedrito rima El flow pa' mi Dios, mi hermano no se catima Ponte pa' esta vuelta, panita, que te llevo a la cima Escriba y fariseo, danzando pa' mi Dios, mi hermano yo no lo veo Muchos no creen lo que no ven y son ateos Pero creo en Dios, soy un niño, por eso no estoy feo Creo en Jesús, por eso vine a alumbrarte Pa' que no sigas en esos disparates La nueva era tiene que adaptarse Dije fin de juego, te puso en jaque mate Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta Y sin grito tu vida está revuelta Nos pusimos pa' la vuelta, 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 vuelta Nos pusimos pa' la vuelta, vuelta, vuelta Y sin grito tu vida está revuelta Oye mi bro, y si tienes la misma edad que yo Es la hora, es la hora de ponerte pa' esta vuelta Si no es inscrito tu vida está revuelta Tu vida está revuelta Tu vida está revuelta Eh, 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 eh Pedro, 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 Pedro Yepes